Shalom Haverim, Chodesh Tov, Shavua Tov, hoy es Rosh Chodesh, día primero del mes de Sivan, del año 5.769, y estamos en los bosques de nuestra querida Carmiel, compartiendo estudios de Kodesh, estudios de Torah, con esta naturaleza efervescente, con cada centímetro cuadrado de este sitio lleno de vida, tratando de aprender a atender a los cantos de toda criatura y criatura que entonan al Creador, para que acompañen nuestra desfilá y nuestro estudio. Ayer, en todos los Bataik Neset, leímos Parashat Bamidvar, la primer parashat del libro Bamidvar, el cuarto libro de la Torah. Hola, digamos, a partir de un estudio sobre todo que hicimos en Hebreo un par de años atrás, y que está publicado, para quien quiera verlo, dentro del sitio de Yahadut Net, y dentro del blog de Am Israel Net, ambas direcciones irán adjuntas a este video de Zerat Hashem. A partir de ese estudio, quiero compartir con vosotros algunos remajim, algunos indicios, muy poquitos en comparación realmente a lo que tendríamos para estudiar, largo y tendido, pero algunos remajim de los que están incluidos en el primer pasuk, en el primer verso del libro Bamidvar, en el primer verso de la parashat Bamidvar, en estos días de preparación para recibir la Torah en Shavuot. Dice el primer pasuk, cito en Hebreo y traduzco, Y habló Hashem a Moshe en el desierto de Sinai, en el Oh el Moed, que traducido más o menos literalmente al español, vendría a ser la tienda de la ocasión, la tienda que hace propicia a la ocasión, pero que es el tabernáculo, que es el antecedente móvil, el antecedente nómada del Beit HaMikdash, del templo. Entonces, otra vez, Y habló Hashem a Moshe, en el desierto de Sinai, en el Oh el Moed, en el día primero del segundo mes, en el segundo año, de su salida, de la salida de Israel de Mitzrayim, Le'emor, para decirle. Entonces, el primer indicio va a estar, vamos a descuajeringar un poquito nuestro pasuk, porque el primer indicio está dado por el principio y el final del pasuk. Al principio el pasuk dice, Vaidaber Hashem el Moshe, y habló Hashem a Moshe, y al final dice Le'emor, para decirle. Y en el medio viene explicada toda la circunstancia, en principio, aparentemente, espacio temporal. Ahora bien, si sacamos toda la circunstancia, espacio temporal, Si sacamos todo eso, nos queda, Y habló Hashem a Moshe para decirle, que así puesto, es un pasuk que aparece 70 veces en la Torah. 70 veces, una por cada uno de los otros pueblos del mundo. Una por cada una de las, todas las otras 70 lenguas que hay en el mundo, aparte de la Shona Kodesh. Y Vaidaber Hashem el Moshe Le'emor, y habló Hashem a Moshe para decirle, precisamente, la herramienta de defensa, el principal argumento que tenemos a Misrael, respecto de toda Teanah, respecto de toda acusación, respecto de toda argumentación contra nosotros, del resto de los pueblos del mundo. La respuesta es, para los 70, y por eso 70 veces, Vaidaber Hashem el Moshe Le'emor, y le habló Hashem a Moshe, para decirle, no le habló Moshe a Tutankamón, no le habló Hashem, a ningún otro personaje mitológico, de ninguna cultura, le habló Hashem a Moshe, para decirle, y esto 70 veces a lo largo de toda la Torah, para dar respuesta, hacia los 70 pueblos, hacia las 70 naciones y lenguas. Vaidaber Hashem el Moshe Le'emor, puesto de esta manera, tiene valor numérico 895. Es el inicio y el final del Pazuk, pero es una unidad semántica en sí misma. 895, es el valor numérico, de la expresión Mishkan Ha'aidut. Mishkan, la palabra Mishkan se suele traducir por tabernáculo en la Torah, pero en realidad es Eifoshoshen, donde se asienta la Ha'aidut. La Ha'aidut es el testimonio, o sea, donde se ve la verdad, donde la verdad se hace evidente. Mishkan Ha'aidut, ese lugar en el que la verdad se hace evidente, es un apodo del propio O'el Moed, del propio tabernáculo, del propio Mishkan. De aquí que, como vamos a ver, a poco que sigamos adelante, dentro de la expresión, y habló Hashem a Moshe para decirle, que vale lo mismo que Mishkan Ha'aidut, está implicado que el lugar, todo el camino a través del cual Hashem le habló a Moshe desde distintos lugares, ahora ahí está escrito en la Torah, que Hashem le habló a Moshe en Mitzrayim, en Egipto, y le habló a Moshe en Midian, y le habló a Moshe en el Sneh, en la zarza ardiente, y le habló a Moshe en el Har Sinai, en el monte Sinai, precisamente, el final de Parashat Pekudai, la última Parashat Pekudai, que leímos la semana anterior, termina en Har Sinai, pero todo eso no es otra cosa que un camino hacia hallar un punto fijo y concreto, permanente, en el cual Hashem se comunica con Moshe, y ese lugar es el Mishkan Ha'aidut, es el O'el Moed, cuyo sentido íntimo, ya aparece insinuado, en el propio verbo, en el propio verso que denuncia, la comunicación de Hashem a Moshe, ahí mismo ya está implicado, que el lugar en el que ello va a tener que ser, es el O'el Moed, conclusiones parciales apenas, no, antes de las conclusiones, vamos a dar algún precedente, dice el Midrash Rabba, y también dice el Midrash Tanjuma, estudiando este Pazuk, y Rashi lo menciona allí mismo, no hace falta ir hasta Rabba o hasta el Tanjuma, Rashi lo menciona en este mismo Pazuk, dice que a partir de este momento, en que está inaugurado el O'el Moed, entonces se terminó la expresión nómade de Hashem, Hashem ya no se revela en todas partes, subimos un nivel en nuestra comunicación con el Creador, y tenemos un lugar fijo de comunicación con él, y en ese lugar fijo nos está garantizado que él se nos revela, por eso hasta ahora nos encontramos, en todo el libro de Shemot y en todo el libro de Baikra, que ayer se comunica con Moshe, en donde esto deba ocurrir, a partir de ahora vamos a subir la calidad y la categoría de la comunicación, porque la comunicación va a ser siempre en el mismo lugar, y así para todos nosotros, debemos asegurarnos primero que nada, de tener un O'el Moed, hay un O'el Moed, un templo interior, que debe estar configurado de modo correcto, para que de verdad adentro nuestro quepa un templo, y también hay una circunstancia exterior, es bueno que la persona, y esto lo aprendemos en el Hasidut, y es una de las bases de Aitvodedut, es bueno que así como tenemos horarios, para comunicarnos con Akadosh Baruj Hu, por más que esto suene raro de decir, pero decimos tres filot por día, y Shabat y Om Tov decimos cuatro, tenemos momentos fijos en que nos comunicamos con Akadosh Baruj Hu, del mismo modo, debemos tener lugares fijos, debemos tener un lugar especial desde el cual, y eso es un lugar físico, y también es un lugar del alma, y también es un modo de estar, en términos generales, en el cual cultivamos nuestra relación explícita con el Creador. Vaidaber Hashem el Moshe Lehemor entonces, y habló Hashem a Moshe, para decirle, por un lado viene a explicar que, es la revelación misma, del Creador a Moshe, el carácter de la Torah, de sabiduría revelada, y en absoluto no creación humana, eso es nuestra respuesta para toda Teaná, para toda contraargumentación de cualquiera de los pueblos, que nos rodean, respecto de cualquiera de las cosas que la Torah nos ordena hacer, por ejemplo, residir en la tierra sagrada de Israel. Pero no solo eso, para cualquier otro tema también. Y al mismo tiempo, en esa misma descripción de situación, vaidaber Hashem el Moshe Lehemor, está inscripto que tiene que haber un Mishkan, que tiene que haber un tabernáculo, tiene que haber un lugar en que se asiente la revelación, y ese lugar debe ser especialmente dedicado para ello, y debe ser único, y debe estar cuidado como tal, debe ser el templo de cada quien. Ahora vamos a estudiar apenas, acerca de, las especificaciones de circunstancia. Bueno, estoy sufriendo uno de esos problemas típicos, de estar paseando por el bosque, en un día de clima bastante raro, porque hoy, aunque la última semana ya fue bastante veraniega, en el día de ayer y hoy, aquí en el Galil, se empezó a poner tormentoso, y no ha llovido, ni da la sensación de que vaya a llover, pero está muy muy cerquita de que eso ocurra, y el aire está muy pesado, entonces aquí en el bosque, naturalmente, está lleno de insectos albrotados. Así que disculparán que de vez en cuando, uno tenga que hacer, un buenotazo para sacarnos de encima, alguno de estos bichos, que el Yed se les agarró, manda para que no podamos estudiar Torah. El caso es que vamos a estudiar ahora, cómo se conforman las circunstancias correctas, adecuadas, para esa comunicación verdadera, íntima, trascendental, entre el hombre y el creador. Dice nuestro Pazuk, las siguientes definiciones de circunstancia. Primero tenemos dos circunstancias, que, a primera vista, son circunstancias de espacio. Dice, Bemitbar Sinai, en el desierto de Sinai, y pareciera ser que, dentro del desierto de Sinai, en Oel Moed. El Orajai Makadosh opina que, esto en realidad es exactamente al revés. Y lo dice de un modo muy bonito, él también, el Midrash también trae, no me acuerdo si el Tanjuma o el Raba, trae una observación que el Orajai Makadosh cita, al respecto. A una primera lectura, esto pareciera ser, un pensamiento deductivo. Algo que va, de lo general a lo particular. En el enorme desierto de Sinai, y dentro del enorme desierto de Sinai, en el Oel Moed. Pero resulta que, en realidad, son dimensiones diferentes. Primera inversión que podemos hacer. En el desierto de Sinai, es una circunstancia, de los El Moed. ¿Por qué? Porque el Oel Moed, primero que nada, se traslada con el pueblo de Israel. Y desde allí que se traslada con el pueblo de Israel, es fácil advertir que, en realidad, hay un condicionamiento espiritual, en la presencia, del Oel Moed. El Oel Moed no es una circunstancia, verdaderamente física. Es, antes bien, una circunstancia espiritual, general, trascendente. Ahora, dentro de esa circunstancia general, trascendente, hay una circunstancia específica, que es donde Akadosh Baruj Hu, cuando se cumplen ambas juntas, una dentro de la otra, decide que, que es propicio a la comunicación, que se llama Midbar Sinai, en el desierto de Sinai. Esto se va a reforzar un poco, con algunos pocos números, que vamos a compartir, de acuerdo a nuestro uso. Y entonces vamos a ver, que, lo primero que dice la Torah, es que estamos en Midbar Sinai, en el desierto de Sinai. Caramba, Midbar Sinai, si calculamos el valor numérico, de la expresión entera, Midbar, y Sinai, nos vamos a encontrar, que vale 376. Y hay dos expresiones fundamentales, que conocemos, que tienen ese valor. Y estas dos expresiones, fundamentales, definen la circunstancia, que el creador está requiriendo, para la comunicación, con nosotros. La primera expresión, que tiene valor numérico 376, es la palabra Shalom. Shalom, como hemos hablado, muchas veces, no es exactamente, traducible por paz. O sea, no cabe dentro de la palabra paz, el Shalom. El Shalom es algo, que trasciende por muy lejos, la mera idea de paz. Shalom es la paz, de la plenitud, porque sale de la raíz Shalem, que es completo. Shalom no es la paz, la Pax Romana, que pasaba por aplastar al prójimo, ni es la paz, del silencio, de las bibliotecas públicas, de Occidente, ni es la paz, de los sepulcros. Shalom es otra cosa. Shalom es la paz, de este bosque, en el que cada pulgada vive, en el que todo está vivo. Entonces hay Shalom. Cuando todo está vivo, y todo está en armonía, y todo está pleno, y no queda ningún hueco, en el que no haya vida plena, entonces hay de verdad Shalom. Y entonces todo está en movimiento, y todo está en movimiento armónico, y la creación entera canta y danza, como ha sido programada para hacer al llegar a su cima. ¿Y ese Shalom cómo se logra? ¿Cuál es el síntoma de que uno está al borde del Shalom? Hay una expresión, que la decimos en la Tfilá, todos los días, que es, Hashem reinará por todo el tiempo del mundo, y por todo el tiempo en que haya testigo. No dice que Hashem reina, dice Hashem reinará. Podemos decir que, para poder asegurar que Hashem reinará, es necesario percibir que Hashem ya reina. Si no, ¿cómo podemos decir que reinará hacia la eternidad, de lo que no podemos afirmar que reina hoy? Pero lo más importante, que está marcado de todos modos en esta expresión, es futuro, es una perspectiva, es una voluntad. Cuando hay voluntad global de que Hashem, de que la verdad, de que la Torah, de que el Creador uno y ninguna idolatría, de que sea esa entidad lo máximo posible, lo que nos hace libres, sea lo que gobierne, sea lo que reine, por todo el tiempo del mundo y por todo tiempo en que haya testigo, entonces estamos en Shalom, pues estamos todos en una misma búsqueda moral y existencial. En ese momento hay verdaderamente Shalom. naturalmente, como hemos dicho muchas veces, y estos son elementos que no debería ser necesario, pero probablemente es necesario remarcar, la mera idea de que seres humanos impongan a otros seres humanos una afirmación de este tipo contradice su propia esencia. es que esto o funciona por consenso voluntario o al menos a nivel de interrelación puramente humana no funciona. Puede suceder como creemos y como escribieron los profetas que habrá de suceder de ser necesario que algo que está por encima de los hombres que todo lo que está en manos del Creador hacer con las leyes naturales y con el manejo de la ley de causalidad, ello sea lo que acuda a forzar a quien quede fuera, a quien se reste a sí mismo fuera, a decir eso puede ser, pero lo que está claro es que de ningún modo hombres pueden imponer a otros hombres en término general por cuenta propia algo por el estilo. Esto no es algo que sea imponible, esto es algo que es enseñable pero no imponible. La base del Shalom está en ese consensuado y en la dimensión personal al menos consensuado con uno mismo que aunque parezca algo muy elemental no creo que lo sea. Consensuar con uno mismo quiere decir mantenerse en la misma posición de fe bajo cualquier circunstancia en todas las áreas de nuestras vidas estar de verdad en esa posición de fe. Allem Imloch Leoram Baed esto es Allem reinará por todo el tiempo del mundo y por todo el tiempo en que haya testigo eso es Shalom y eso es lo que define la circunstancia Midbar Sinai que Allem exige para una comunicación directa con los hombres con Moshe después de decir que estamos en Midbar Sinai dice la Torah que estamos en el O'Hel Moed O'Hel Moed la tienda de la ocasión propicia y esto no quiere decir que sea el garaje de un mercachifle de ofertas por eso en español suena muy raro pero es la tienda o la carpa que en realidad tampoco es la carpa a los efectos prácticos es una casa una casa móvil pero una casa en cuyo interior se revela la Yejiná O'Hel Moed tiene valor numérico 156 que es un valor numérico que queremos mucho y que lo tenemos muy cerca y que nos va a dar pistas de la esencia de que es el O'Hel Moed 156 igual que O'Hel Moed es el valor numérico del nombre de Yosef de Yosef Atzadik Yosef precisamente es el hombre de Yalom es el hombre que representa en el ceder en el orden de nuestros ancestros a la sefirah del Iesod del fundamento donde se aloja el Brit donde se aloja el pacto el pacto que está marcado en la carne Yosef está en el Iesod y Midbar Sinai dijimos que es Yalom y Yalom es otro apodo más para el Iesod de alguna manera Yosef es un apodo para el Iesod el O'Hel Moed es un apodo para el Iesod y junto con él también Yalom que es Midbar Sinai es un apodo para el Iesod de modo que estamos hablando de circunstancia dentro de circunstancia estamos hablando de Iesod de Iesod estamos hablando del núcleo fundamental de esa batería batería vital de energía que el Iesod pone a fluir entre todo el resto entre todo el sistema de Sefirot para que cumplamos con nuestro Tikún en esta vida para vos el Moed como es Yosef también es Tzion porque Tzion que también representa al Iesod en un plano distinto Tzion entonces también es igual a Yosef y Tzion rodea Tzion está posado sobre el Beit HaMikdash el Beit HaMikdash está posado sobre Tzion Tzion es uno de los nombres de Yerushalayim y es nombre de corazón de Yerushalayim precisamente donde el Beit HaMikdash se encuentra y el Beit HaMikdash dijimos que es el sucesor natural de los El Moed nada menos es el templo que está fijo se entiende con qué con qué claridad el mundo de asociaciones evidentes preparadas en la Torah incluso en el orden matemático como estamos viendo es tan fabuloso es tan perfecto el pusil se arma tan pero tan bien si tenemos que Midbar Sinai es el Shalom y el Shalom lo logramos por Hashem y Mloch le Olam Baed y tenemos que Obal Moed es Tzion y como es Tzion también es Eliakum Eliakum es el apodo que damos en hebreo al universo pero significa si lo traducimos literalmente significa se levantará se erguirá es aquello que está en permanente expansión como hoy día saben los científicos eso es el universo claro cuando nosotros empezamos a llamarle yakum los científicos no lo sabían pero esto es el sentido del Ojo del Moed el Ojo del Moed es en chiquito una representación del Yakum una representación del universo todo y por consiguiente lo que sucede en el Ojo del Moed se proyecta y se manifiesta y ejerce influencia sobre el universo todo tenemos tenemos entonces el Midvar Sinai que es el Shalom aplicado al Ojo del Moed en el momento en que nosotros tenemos Shalom dentro de nuestro Ojo del Moed interno parece que es cuando vamos a ser capaces de lograr una comunicación correcta con el creador fíjense que bonito de paso esto es un paréntesis una exquisitez o el Moed dijimos que vale 156 156 es 6 veces 26 6 veces el nombre de Hashem el nombre que empieza con una Yud sigue con una Hei sigue con una Bab y sigue con una Hei que es el nombre del Gesed o sea que son 6 veces los Hasadim de las 6 Sefirot que van de Gesed Guratis Ered Netzach Hod y Yesod hasta el punto en que llegamos en Yesod a tener esos 6 nombres y los tenemos los 6 nombres las 6 Sefirot vestidas de Gesed en el Yesod precisamente que es quien reúne a las 6 Sefirot que él completa o sea más perfecto no podría ser yo estoy intentando no embarullarnos mucho la verdad es que para el estudio completo para quien pueda leer en hebreo de Zratajem vale la pena ir al artículo que va a estar adjunto porque acá estamos vamos a lograr dar apenas una ínfima parte de la información de un estudio muy muy jugoso al respecto pero de todos modos fíjense que tenemos Bemitvar Sinai y B.O. El Moed los tenemos por ahora por separado sabemos que Bemitvar Sinai es una cualidad que se posa es un estado del alma en O. El Moed es un estado del O. El Moed y por consiguiente es externo a él sabemos que es el Shalom aplicado al templo que tenemos en el alma y ese templo es un microcosmos completo a imagen y semejanza del universo del macrocosmos grande y por consiguiente bueno es importante agregar ya que estamos antes de seguir adelante que en la Torah no dice Bemitvar Sinai sino dice Bemitvar Sinai en el Mitvar Sinai y no dice solo suelto O. El Moed sino que dice B. O. El Moed o sea que en ambos casos se le agrega una Bet que vale dos y entonces Bemitvar Sinai si queremos un dibujo mejor todavía ese Shalom apoyado en la proyección de que Hashem Reinará por todo el tiempo del mundo y por todo el tiempo en que haya testigo ese Bemitvar Sinai tiene el valor numérico de Ein Yehush algo que todos los Hasidus y Bresler sobre todo están muy habituados a cantar pero que todas las Hasiduyot lo dicen y que en realidad es una base de la Torah no hay Yehush uno tiene prohibido la decepción uno tiene prohibida la desesperación porque quien tiene fe no puede desesperar nunca no hay Yehush no hay desesperación no hay situación de la cual un milagro no pueda salvarme en el momento justo si yo lo merezco o si corresponde que suceda y tampoco sucede que haya algo que me ocurra que no sea para bien aunque yo no pueda advertir en el momento ahora y aprendimos en la cámara todo lo que el creador hace para bien lo hace quien tiene quien cree que algo de lo que le pasa es para mal que le pasa entonces está en un problema porque no tiene fe no tiene emuna del mismo modo que Bemitvar Sinai entonces equivale a Ein Yehush vamos a leer Beoh el Moed y Beoh el Moed vamos a decir tiene hay tres equivalencias interesantes para el 158 de Beoh el Moed les vamos a decir muy rápido la primera expresión que equivale a 158 igual que en el O el Moed es Kol Yemei HaYeha todos los días de tu vida como estudian nuestros sabios Kol Yemei HaYeha dicen en la Gada de Pesaj Yemei HaYeha Bayamim los días de tu vida se refiere a los días Kol Yemei HaYeha todos los días de tu vida incluye también las noches o dicen en Jajamim Yemei HaYeha los días de tu vida incluyen Baolamaze solo los días en este mundo Kol Yemei HaYeha también para los días del Mashiach y para el Olam Habá entonces cuando decimos que Beoh el Moed en el O el Moed significa Kol Yemei HaYeha ah caramba es el lugar al que tenemos que llegar es exactamente eso esa es la circunstancia porque en el momento en que llegamos hasta el O el Moed todos los días de nuestras vidas es para siempre es estar accediendo a la vida eterna lograr de verdad acceder al O el Moed al O el Moed de cada uno y al O el Moed de la nación y al O el Moed del mundo pero para empezar al O el Moed de cada uno y hacerlo con Shalom con Midbar Sinai implica arribar a la vida eterna implica arribar todo lo alto que nos está permitido llegar con la potencia de nuestras almas pero no solo Beoh el Moed significa Kol Yemei HaYeha sino que también equivale a la expresión de Hashem cuando le dice a Yeshua Ahazek Veadeha yo voy a dar fuerza en tus manos ¿qué quiere decir yo voy a dar fuerza en tus manos para la guerra etcétera que uno no depende de la fuerza de uno mismo para resolver sus propios problemas cuando uno de verdad está conectado con el O el Moed cuando uno está en el O el Moed entonces Hashem le dice Ani yo Ahazek Veadeha yo voy a poner fuerza en tus manos no dependes de la fuerza que tienes ni de la destreza ni de nada yo voy a poner allí toda la fuerza y todo lo que haga falta y va a parecer que es por tu mano como bromeamos nosotros a veces cuando hacemos algún shiur desde arriba del auto y a veces alguna persona se asusta y me dice no, no pero es un peligro etcétera al fin y al cabo hicimos filataderes hay que manejarse con responsabilidad pero ¿quién está manejando? ¿el creador o yo? el creador está manejando yo estoy ocupado en Torah ¿qué malo podría sucederle a uno? Hasel Jalil ¿qué malo podría llegar a sucederle a uno cuando uno de verdad está confiado en que uno está en el Oh el Moed uno está ocupado únicamente en Kodesh entonces tenemos la promesa de Ahazek que Hashem es el que va a poner fuerza allí por último por último mirad que maravilla y esto es un caramelo especial para nuestros Javerim de Bogotá porque el Oh el Moed en la tienda de Moed en el Oh el Moed equivale también a la expresión Maim Haim aguas de vida y aguas de vida son aguas de Torah y son aguas que purifican etcétera son aguas que provienen de la Jozma de allá arriba de todo para purificarnos y para elevarnos y también es el nombre de la preciosa comunidad sagrada de Javerim que tanto orgullo y tanta satisfacción y tanta bendición atraen desde Bogotá Colombia y ahora parte de ellos Baruj Hashem desde Yerushalay entonces tenemos una ilustración un poco más cabal no voy a volver a hacer todo el resumen porque nos vamos a perder pero recomiendo al que al que no tenga el resumen en este momento claro en la cabeza de cómo fuimos armando Ben Mitbar Sinay y Ben El Moed que repase luego este video hacia atrás porque hay muchas asociaciones más que quien esté atento va a poder hacer entre una cosa y la otra ahora cuando tenemos todos estos sentidos reunidos tenemos la expresión entera Ben Mitbar Sinay Beo El Moed todo junto Ben Mitbar Sinay Beo El Moed tiene valor numérico 536 536 Ben Mitbar Sinay Beo El Moed dijimos que esto tiene que ser la armonía perfecta la elevación de los El Moed interno en estado de Shalom perfecto y de Muná completa ¿se acuerdan? estamos en el Mishkan Haedut y no hay Eush no hay desesperación posible y Hashem Imloch L'Oram Baed todo junto y con Shalom y estamos ganando todos los días de nuestras vidas etcétera bueno todo eso junto vale 536 536 es el valor numérico de aquella bendición que Bilam no quiso decir pero dijo cuando le dijo que Israel va a hacer Am Levadad Ishkon Am Levadad Ishkon un pueblo que se va a sentar solo que está solo que está apartado que está aislado que es sagrado Uvagoimloit Hashad y no tiene por qué depender del resto de los pueblos para sus decisiones no debe hacer una segunda lectura de lo mismo dice Uvagoimloit Hashad quiere decir que cuando Am Levadad Ishkon que cuando se mantiene sagrado que cuando el pueblo de Israel está solo de verdad Ishkon va a poder asentarse como como se espera de él incluso a traer de la misma raíz que Ishkon la Yejinás y así Uvagoim pero si está entre los goim si se mezcla con el resto de los pueblos a efectos de aprender de ellos lo que no necesita aprender de ellos haz entonces loit Hashad entonces no va a ser no va a ser considerado entonces va a quedar va a quedar tirado aparte hasta que aprenda que tiene que ser Am Levadad y vaya que estas lecciones las precisamos en estos días cuando partes tan grandes del pueblo de Israel y de los y de las esferas de poder de la tierra del estado de Israel también están tan ocupados en perseguir detrás de qué dirán los otros de nosotros o qué nos dan permiso para hacer y qué no y qué queda bien ante los demás etcétera en vez de preocuparse del propio legado y de las leyes que sabemos que funcionan de las leyes de las que somos testimonio viviente de supervivencia y no sólo de supervivencia sino Baruj Hashem de esplendor para poder llegar a una geulá completa de una vez entonces Bemidvar Sinai Beoh El Moed cuando de verdad tenemos Bemidvar Sinai Beoh El Moed todos juntos tenemos Am Levadad Ishkon tenemos que estamos en ese nivel de sacralidad en el que forzosamente estamos apartados y entonces estamos asentados porque estamos serenos y hacemos nuestro trabajo vertical a diferencia de todos quienes no pueden hacer sino un trabajo horizontal y nosotros somos los encargados de subir y bajar nosotros tenemos el trabajo en este mundo de comunicar los abajos con los arribas y por consiguiente cuando estamos Bemidvar Sinai Beoh El Moed es cuando somos de verdad capaces de ser Am Levadad Ishkon de ser un pueblo sagrado y asentado que de verdad cumple con lo que está en sus manos a ser con lo que está en sus almas a ser y atrae así la geulá para el mundo todo no nos va a extrañar porque es perfectamente complementario que Bemidvar Sinai Beoh El Moed en su valor 536 equivalga también a la expresión tal como está en el libro de Ibreyes Ayamim Ishjaham Yodea Binah un hombre sabio de Jochma Yodea que conoce de conocimiento Daat Binah entendimiento alguien que realmente tiene Tikkun hecho sobre Jochma Binah y Daat sobre la sabiduría y el entendimiento y el conocimiento ha desarrollado sus Mojim ha desarrollado todas sus áreas mentales espirituales hasta el punto que está cuan alto se puede estar en Jochma Binah y Daat y naturalmente que Sefer de Ibreyes Ayamim cuando menciona esto de quien está hablando está hablando de la persona encargada de construir el Mikdash de quien es posible que pueda construir el Mikdash o sea el Ohel Moed definitivo el Ohel Moed más grande de todos de tal modo Ish Jajam de Abinah es producto llegar a ser aquel hombre sabio que conoce entendimiento es producto de estar de Midbar Sinai de Ohel Moed de llegar a haber trabajado la experiencia del Shalom verdadero desde la fe más plena en el Ohel Moed en el Ohel Moed propio en el Sion interno que tiene capacidad de influir sobre el Yakum sobre el universo entero por último de Midbar Sinai de Ohel Moed y esto también se complementa con los otros dos es maravilloso ustedes se dan cuenta ustedes creen que es fácil armar un puzzle como esta yo no conozco a nadie capaz de armar un puzzle así tan fabuloso como el que el creador pone en nuestras manos y encima nos da las herramientas para comprenderlo porque de Midbar Sinai de Ohel Moed todo junto también equivale a la expresión Arefraim Arefraim conocido en lenguaje arameo la montaña de Efraim conocida en lenguaje arameo así explica Jonathan Beruziel en su traducción por el nombre de Turmalca de la montaña del rey es algo que a primera vista parece pequeño del modo en que es mencionado parece un monte apenas un monte y sin embargo explican en el Akmara que en realidad es algo de tamaño casi que indefinible porque es enorme incluye un montón de montañas distintas y las montañas de Jerusalén casi que entran también dentro de su contorno y es un espacio en el que pareciendo pequeño en principio pueden entrar un montón enorme de gente de modo que otra vez de Midbar Sinai veo el Moed termina tornando a la persona y a las naciones y a cada y a cada escalafón en la existencia termina dotando de una capacidad de en tanto microcosmos influir de modo decisivo en el macro en el Iekum en el universo de que formamos parte por fin vamos a pasar por un instante las circunstancias de tiempo aclarando antes algo que deberíamos haber dicho al principio hemos estudiado en la introducción del Torah Kadoshi varias veces en nuestros Shurim compartidos que hay tres dimensiones en las que discurre nuestra realidad la primera dimensión se llama Olam que traducimos por mundo e incluye dentro de sí o se subdivide en las tres dimensiones del espacio largo, ancho y altura o profundidad la segunda se llama Shana o Anio y es la dimensión del tiempo y hemos visto ya que el tiempo también tiene tres dimensiones el tiempo también tiene de alguna manera longitud, ancho e intensidad la tercera dimensión se llama Nefesh y es la dimensión espiritual la dimensión existencial de esta realidad que es eminentemente subjetiva y también tiene tres niveles que son Nefesh que es el ámbito motriz Ruach que es el espíritu y el ámbito emocional y Neshama que sale de Neshima que es respiración que es el alma o ámbito mental cada una de las tres dimensiones tiene tres en sí misma en sí misma y acá tenemos reflejadas las tres de modos distintos dimensión del espacio la dimensión del Makom del Olam es de Midbar Sinai en el desierto de Sinai de lo que hablamos de O el Moed se desprende con facilidad que O el Moed no es una dimensión espacial sino que es una dimensión existencial espiritual es la dimensión del Nefesh y por último y están explicadas las tres del Olam están explicadas juntas en una sola expresión de Midbar Sinai las tres del Nefesh están explicadas juntas en una sola expresión de O el Moed y ahora vamos a tener Behad Lahodes Hashaini en el día primero del mes segundo Bajanah Hashainit en el segundo año Letzetam Me Eretz Mitzrayim de su salida de Eretz Mitzrayim son las tres dimensiones del tiempo las tres dimensiones de la Shana y ahí vamos a terminar de redondear la circunstancia que requiere Akadosh Baruj Hu para la comunicación directa la comunicación Geulit la comunicación redentora con carne y hueso con los hombres estén estos de a uno o estén estos como un gran colectivo global dispuesto a recibir Mashiach dispuesto a recibir Geulat una vez Behad Lahodes Hashaini en el día primero del segundo mes equivale numéricamente a 722 722 aquí si vamos a cortar un poco pero vamos a decir solo un par de todas las igualdades que tendríamos aquí de vuelta al resto está todo en el trabajo que está publicado online pero Behad Lahodes Hashaini en sus 722 requiere algo que se llama Kol Shofar la voz del Shofar y esto es muy importante para hoy sobre todo que estamos en el día primero del mes de Sivan es muy muy importante para hoy porque el mes de Sivan el nombre Sivan Sam Ejud Bab Nun tiene valor numérico 136 que es el valor numérico de la palabra Kol que significa voz y acabamos de decir que Behad Lahodes Hashaini en su valor numérico 722 es Kol Shofar la voz del Shofar y la voz del Shofar es precisamente lo que el día de Matán Torah el día de recepción de la Torah dentro de apenas desde Otayen cuatro días más en la fiesta de Shavuot que es lo que nos estuvo pasando ahí al pie del monte Sinai que nosotros veíamos las voces y había una voz de Shofar muy muy fuerte y nosotros no solo la escuchábamos también la veíamos también la veíamos miren que interrelación maravillosa que nos encontramos aquí en Sebede Hadla Jode Shaini definición de circunstancia puesta en la parasha previa a la fiesta de Shavuot equivale a Kol Shofar a esa voz suprema en la circunstancia suprema en que somos capaces de ver esa voz hemos hablado de esto ya en alguna ocasión porque desde hace muy poco tiempo relativamente los científicos entienden que es posible ver voces en un espectrómetro por ejemplo y de allí hacia arriba es obvio que es posible lograrlo y ni hablar que si los hombres podemos lograrlo el creador puede producirlo pero hasta hace no tanto tiempo la crítica bíblica decía que una de las locuras que teníamos en la Torah era eso de ver las voces Sebede Hadla Jode Shaini es Kol Shofar pero además de ser Kol Shofar la voz del Shofar en el momento en que se siente la voz del Shofar y en el momento en que se ve la voz del Shofar ahí es cuando Shem se comunica porque cuando tocamos el Shofar y se siente la voz del Shofar quiere decir que queremos despertar hacia la realidad que queremos despertar hacia la Teshuvah de hecho para eso escuchamos el Shofar y por eso tocamos el Shofar y no solo significa eso sino que también tiene el valor numérico de la expresión Ad Bo Hashemesh hasta la puesta del sol hasta el fin del día hasta el fin de los tiempos Ad Bo Hashemesh implica también hasta el momento en que Tiferet que es el sol se baje por poniente y se invista en Yesod hasta que se dé esa maravillosa unión que es uno de los puntos casi cúlmines del Ijud Kuchabri Hush Hintey de la unión de la Shejiná que es la Malhut con Akadosh Barujú en ese momento en que Tiferet se inviste en Yesod entonces allí tenemos Ad Bo Hashemesh vino el sol y Malhut la luna se eleva desde su lugar y estamos atrayendo la Geuray estamos atrayendo el Tikún completo debe ser por eso mismo que Behad la Jodes Sheini equivale también a Aron HaKodesh el tabernáculo que está adentro del Mishkan adentro del Ojo del Moed es avanzar un paso más el Aron HaKodesh es donde están guardadas el UJ y así será para siempre hoy día muy probablemente guardado en las catacumbas que cuida el ex nazi que preside el Vaticano pero está guardado ahí seguramente pero es nuestro Aron HaKodesh Behad la Jodesh Sheini es el Kol Shofar es la voz del Shofar el Aron HaKodesh grita que todavía está allí Ad Bo Hashemesh no más allá de eso no más allá de la puesta de sol va a quedar oculto y seguimos adelante porque Behad la Jodesh Sheini para completar es dos cosas más que son casi la misma ese 722 vale también igual que la mitzvá de Hashem Kadesh Li Kol Behor conságrame para mí todo primogénito conságrame para mí todo primogénito todo lo primero del mismo modo que los Bikurim del mismo modo que las primicias que corresponden también en Shavuot etcétera etcétera es la consagración de la cabeza es la consagración de lo más alto de nosotros a su conexión con el mundo superior y entonces también como dice Sefer Mishley en el libro de los proverbios dice Pri Tzadik Etzhaim el fruto de un Tzadik y Tzadik es el Yesod también el fruto de un Tzadik es Etzhaim el árbol de las vidas el árbol de las vidas el árbol que da vida el árbol de la vida eterna ese árbol que está allá arriba del todo el árbol de la vida eterna entonces en el árbol de la vida eterna que es a donde tenemos que llegar a volver a tener permiso cuando volvamos a ganar Eden vamos a poder volver a comer ese fruto el fruto más excelso de todos eso está definido en la circunstancia de la jode de Sheiní fíjense hacia donde tienen que estar anhelando y suspirando nuestras almas en el segundo año tiene valor numérico 1122 igual que Hashem de los ejércitos feliz del hombre que confía en ti que de algún modo es una preciosa síntesis de buena parte de lo que dijimos más arriba buena parte de lo que dijimos en bemidvar sinai veo el mued pero se va expresando se va alargando la expresión antes lo fuimos diciendo de a una palabra de la cual teníamos que deducir todo cuando seguimos vistiendo de circunstancias ese encuentro mágico entre el creador y la persona esto se va explayando ahora es una frase entera Hashem Tzvakot y entonces tenemos la referencia hacia atrás empezamos a contar el tiempo desde que salimos de Mitzrayim mientras seamos siervos mientras estábamos en servidumbre hacia algo que está más abajo que Kadosh Baruj Hu sea lo que esto sea nuestro tiempo no cuenta porque nuestro tiempo no sirve para nada nuestro tiempo es tiempo perdido hasta que no rompamos esos techos que nos limitan nuestro tiempo es tiempo perdido no hay nada que podamos hacer con él no hay nada productivo al menos que no sea posible hacer con él entonces es a partir del hecho de que salimos de la tierra de Mitzrayim que verdaderamente salimos de la tierra de Mitzrayim estamos fuera nos sabemos fuera y entonces estamos Bemidbar Sinay y Beobel Moed y estamos todas las otras circunstancias que dijimos muchísimas veces nos ocurre que hay gente que cree estar Bemidbar Sinay y Beobel Moed mientras todavía está dentro de Mitzrayim ¿conocen el caso? es de lo más normal tanta gente que no quiere hacer el esfuerzo de salir de Mitzrayim no obstante lo cual intenta vendernos que están Bemidbar Sinay y Beobel Moed hay que tener muchísimo cuidado con eso hay que tener extremo cuidado porque quien está en Mitzrayim no puede estar de ninguna manera Bemidbar Sinay y Beobel Moed no hay modo de que esté conectado con esa sabiduría el que no está conectado con la Torah de verdad con la Emuná completa con el Kadosh Burujú con Hashem y Mimloch con el Shalom entero con Tzion con el Yakum visto desde dentro de lo sagrado el que no está en Bejiná en cualidad de Ahazek el que no tiene confianza el que hace solamente aquello para lo cual cree que su propia fuerza le va a bastar porque no confía suficientemente en Akadosh Burujú ese no es Tabe Mitbar Sinay ese no es Tabe el Moed el que le tiene que robar a otro para vivir o para tomar para sí o para lo que sea porque no confían que Akadosh Burujú le dé lo que le corresponde ese no puede estar de ningún modo en Bemitbar Sinay veo el Moed no llega primero tiene que salir de Mitzrayim no se puede de ninguna manera invertir esta ecuación entonces Lechetam Meerez Mitzrayim como punto de partida para todo lo que estuvimos hablando Lechetam Meerez Mitzrayim tiene valor numérico 1272 igual que ese milagro maravilloso que sucedía cada mañana en el desierto cuando el pueblo de Israel despertaba amanecía y la gente se despertaba y entonces dice la Torah y se elevaba entonces la capa de rocío que se había posado sobre la tierra y bajo ella se descubría fresco protegido toda la noche por la capa de rocío húmedo y delicioso aparecía el man el maná del día cuando llegamos hasta acá cuando llegamos cuando llegamos y se eleva la capa de rocío que es muy bella pero no nos da nada y de pronto se descubre que esa capa de rocío tan bella esconde bajo sí ¿qué esconde bajo sí? esconde nuestro sustento esconde la alimentación deliciosa e infinita ya hemos hablado mucho cerca del man en el pasado pero esa alimentación prodigiosa y maravillosa que Hashem nos hace bajar del cielo eso se llega en el momento que de verdad veo el moed de verdad antes que ello de verdad y todo ello porque de verdad hemos salido de Mitzrayim si no nos sucede y entonces se cumple también la braja que Akadosh Barujú nos dio en Sefer Baikra todavía que también van en 1272 que es el final de una braja maravillosa donde se nos promete la braja empieza prometiéndonos Shalom y a partir del Shalom ese que ya lo conocemos nosotros porque es Midbar Sinai a partir de nuestro Shalom ese mi espada no pasará por vuestras tierras por vuestra tierra es tan fácil conseguir el Shalom es tan fácil conseguir que de verdad la espada no pase por nuestra tierra hemos visto recién todo el proceso y la forma de hacerlo harto que la conocemos todos juntos Baruj Hashem seguimos adelante y ya terminamos porque por último el Etzetam Meretz Mitzrayim equivale también a Bayar Veinehasne Boerbaesh Veazne Einenu Ucal cuando llegamos ahí es cuando somos capaces de y dio y es aquí que la zarza arde en fuego y la zarza no se consume allí es cuando las leyes de la naturaleza dejan de someternos allí es cuando Hashem nos regala ponernos por encima de las leyes naturales huir de ellas estar del otro lado estar más allá de las leyes naturales y hasta el punto en que podamos hacer fuego siempre con la misma zarza podamos comer siempre fideos de la misma bolsa ya el mundo material nuestro cuando llegamos de verdad a estar veo el mued ve midwar sinai cuando cumplimos con todas las circunstancias del encuentro verdadero de la conexión perfecta entre el hombre y el creador entonces Hashem nos da por fin el redondeo entero entonces nuestro mundo material también funciona de acuerdo a las reglas del mundo espiritual en la medida en que sabemos cultivarlo Javerim valga este estudio juntos que está dedicado y consagrado a la refugia completa de la pequeña Bacheva Bat Ariela una Javerá pequeñita pequeñita de la comunidad de Torah que necesita de la tefilá de todos desde Valencia donde se encuentra junto con sus amorosísimos papá y mamá recordad todos Bacheva Bat Ariela quiera Hashem que este estudio traiga el mérito del estudio compartido por todos traiga refuá para Bacheva Bat Ariela y traiga refuá para cada uno de los Javrim que la necesitan y traiga refuá para todos los hombres buenos que están débiles para todas las personas buenas que están débiles y sirva para que entre todos juntos pongamos cada uno desde su Midbar Sinay aplicado a su voz el Moed entre todos juntos consigamos traer ya mismo a Mashiach Tidkeino la Geulá completa Bimehra y Amenu Amen Kenya y Ratzon Javrim los espero en la comunidad de Toraco un abrazo muy grande y mi brajá para todos y Ratzon y Ratzon y Ratzon